Live Session, Dulce Dolor Y ya, pa' qué te digo Si ya lo sabes El milagro, pa' No me hablen de amor porque en eso ya no creo Háblenme de dinero, es lo único que veo Llevo haciado todas las copas Es cierto lo que dijiste, como tú hay pocas Si, malas y mentirosas Haces daño, eres como la espina de las rosas Si, como va la peligrosa Hermosa pero nunca amistosa Ahora por ti amo más el licor Es que fuiste mi dulce dolor Puse el pie en el acelerador De tu obra de teatro y otro actor Y ya lo saben El milagro, pa' Préndeme en fuego Y Dulce Dolor Van de la mano El milagro, pa' Que por amor aquí no se sufre Ni se llora A la vuelta me consigo otra Díselo magia Yo sé bien lo que a ti te molesta Que mañana vendrás siendo honesta No te apures porque mi respuesta Será que cuando te fuiste hice fiesta No me hablen de amor porque en eso ya no creo Háblenme de dinero Es lo único que veo Llevo hacía todas las copas Es cierto lo que dijiste Como tú hay pocas Si, malas y mentirosas Haces daño, eres como la espina de las rosas Si, como va la peligrosa Hermosa, pero no que amistosa Porque aquí no se llora ni se sufre ¡Gracias!